Hola mis amigos, estamos acá otra vez más y tenemos en manos un poema de García Lorca, Madrigal, Madrigal, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla que Dios lo bendiga grandemente, poderosamente. Madrigal. Dicieron estalactitas mis te quiero, el fondo campo de nieve, llenaron sí de mojo mis sueños infantiles, y taladró a la luna mi dolor salomónico, el fondo campo de nieve. Ahora maestro grave, a la alta escuela y mi amor y a mis sueños, caballitos en ojos, y el fondo es un campo de nieve. Gracias, Dios lo bendiga.